Medellín, todos por la vida. En estos años era la costumbre utilizar únicamente los servicios de ingeniería de consulta que ofrecían las empresas extranjeras para ejecutar las grandes obras de infraestructura y los proyectos que proporcionaban los diferentes servicios públicos. Tenemos un frente más actualizado con cuatro focos de mercado donde tenemos la infraestructura, vías, aeropuertos, puertos, cable, líneas férreas, etc. Tenemos energía con todas las distintas variables de energía, térmica, hidroelectricidad, agajas, eólicos, etc. La ingeniería de Antioquia es fuerte, es muy importante por varios motivos. Por su gente, por su empujanza, por la capacidad de sus dirigentes, por el terreno que tenemos tan agreste. La dificultad nos obliga a ser nuestro mejor esfuerzo para sacar de la naturaleza sus riquezas, sus recursos, y además hemos sido dotados de un territorio abundante en recursos, en posibilidades de desarrollo. Un ejemplo de eso podría ser el proyecto hidroeléctrico Bituano, el cual integral concibió hace ya que hay 40 años, y hoy se está volviendo una realidad, se está construyendo con un aporte en energía muy grande para Colombia, para el desarrollo de la región, y que nos permitirá una firmeza mayor en el campo de la ingeniería hidroeléctrica. En la actualidad, el proyecto Bituano, si entrara en operación, hoy efectivamente habría dos remanentes de energía que se podría exportar. Uno de los condicionantes para eso podría ser la interconexión por Panamá, que está próxima a comenzar su diseño y construcción. En la medida en que esa línea exista, se podría exportar energía efectivamente del proyecto Hintoango hacia Centroamérica. No hay duda que el ser humano puede convertirse en una carga para el planeta, o también puede convertirse en su mejor aliado. En la medida en que las obras que diseñamos y construimos sigan estándares ambientales exigentes, podremos ser sostenibles y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Bueno, yo recomendaría a los ingenieros jóvenes, primeramente, estudiar intensamente, no solamente la profesión o la especialidad que han adquirido, sino otras ramas vinculadas con su profesión, porque vienen grandes conocimientos en todas las ciencias y en las cuales va a estar presente la ingeniería. A Integral le depara un futuro muy próspero. Sigue habiendo mucho trabajo, sigue habiendo vocación, sigue habiendo muchas personas con ganas de trabajar en Integral. Ven en Integral la escuela que ha sido durante 60 años. Entonces, en la medida que haya desarrollo y haya gente con que alimentar ese desarrollo, habrá futuro para Integral. Medellín, todos por la vida.